Hoy es la gran noche, el estreno de Papá es un ídolo, estamos con tres de los protagonistas, pero tres galanes. Este es el que chorea todo. Este es el que chorea y que viene choreando de pibes. Cómodo. ¿Primer peli? Sí. ¿Qué es? Sí. ¿O no? ¿Qué quiere decir gilipollas? Boludo. ¿Cómo que trataron los tres galanes? Que hace un segundito estuvimos con ellos, están divinos. Divinos, ¿viste lo que son? Qué cancha. ¿Viste? Además, tienen como las tres tonalidades, ¿no? El morocho, morocho, que es Manuel, el rubiecito. Tengo los tres tipos. El morocho de ojos azules. Y el morocho de ojos azules. Bueno, ¿alguna vez se imaginaron que iban a ser de campeones de esquí? No, no. Yo esquío, pero este es el campeón. ¿Vos te lo imaginabas a él como campeón mundial de esquí? No. ¿Verdad? Es el mejor campeón de esquí que he conocido en mi vida. Se puede fracturar una rodilla, es imposible. Nació con el esquí en la mano. Era vos, la Santiago diciendo, que venga el otro. ¿Cómo se decide realmente el ganador que dice la foto? El que te dije. El que te dije. Arrancó con Daniel Bo. ¿Tienes miedo de que nos traigamos? No, no, hijito. Lo bueno de trabajar con Guillermo es que todos los años que filma o se va a Nueva York o se va a España. Entonces, todos los actores, todos los camarógrafos, los noteros. Claro, porque ustedes siempre ligan el viaje después. Los productores, los niñitos quieren trabajar. Estamos esperando que hagas otra. Nosotros acá trajimos un mapamundi a girar. Puede caer en el agua, ¿eh? Y ahí vamos a hacer la de los buses. El naufragio. A ver, Europa nos tocó Italia. ¿Italia? Ah. Italia. Dale, vamos. Guille, a la Italia. Se van para allá todos. Hola, ¿qué tal? La mafia. La mafia. Van Cachel. Y piacho. Te amas solo tallarines. Yo te amas un gnocchi. Ay, como me gustó. Yo te amazo. Te amato por Italia. Vamos. Calella, daste... Que nos lleve, si querés, hacemos otro. Papá es un ídolo dos y el pibe ya creció. Mirá, somos parecidos. Italia, la próxima. Que nos lleve con Italia. ¿Me cansa de dónde? No. Eh, escucha. No sé que van a caber sus odos. Me da más nervios hacerte una nota vos. ¿Por qué? Yo empecé con eso. Que me saliste buena, ¿eh? Viniste a ver la película de Guillermo. Vos sos amiga de Guillermo. Soy amiga de Guillermo. Y estamos acá todos los de chiquititas para hacerle un apoyo fuerte a Guille y a Sebas. Así que estoy re contenta de haber venido. Y espero que sea bárbara. Tanto que hablar, vamos a ver qué pasa. Las chicas que son actrices. Sería bueno pegar una peli donde las lleguen a esquiar o hacer algún ebé. Por ejemplo, una película donde vos seas la novia de Enrique Iglesia. Buenísimo, me encantó tu idea. Ahí va. ¿Y a vos con quién era? Con Chayanne. Ahí va a haber un problemita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Voy a toque! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el padre de este demonio? Hola, campeón. Hola, campeón. ¿No es un autógrafo? ¿Eres argentino, che? Sí. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Ese es el papá de Sebastián? ¿Cómo le va? ¿Cómo te llama? Claudio. ¿Quién es el verdadero ídolo acá? Los dos. Los dos, mi amor. ¿A quién sacaste la pista? El abuelo. ¿El abuelo? ¿Por qué? La drapia es como diciendo, ¿cómo salí de este pintón después de esto? Pero si él sufrió el subtexto. Vamos a par. Qué bien que está. Qué bien que le queda al celeste. Arranquemos por ahí. Uuuh. Pero fue nitroglicerina para el papá. Yo lo que quise decir en realidad... Claro, no hay manera, mamá. Le estamos preguntando a toda la gente que viene si... ¿Tu papá es un ídolo? Sí. Mi papá es lo más. ¿Tu papá es un ídolo? Es un capo. ¿Papá es un ídolo? No. ¡Otra oportunidad! Bueno, ok. ¡Otra oportunidad! ¿Es un ídolo? Sí. Mi amor, dijo que sí. Mi papá es un ídolo. ¿Papá es un ídolo? Sí. Sí. Dijísima. Dijan que no, me agarro y me voy. Ahora hay que ver papá es... Ahora hay que ver papá es un ídolo. Y la van a pasar bomba. ¿Quieres divertirte? No lo van a poder creer. Todavía estábamos durmiendo cuando vinieron a buscar la sábana. ¿Qué les pareció la película? Muy buena. Buenísima. Me divertí, lloré. Ideal para la familia. Me encantó. Buenísima la película, se la recomiendo. Es muy emotiva la última parte. Lo que hace ese padre por ese hijo es increíble. No me llores, se viene. Ya estoy hablando con la gente y me dijo que era divina. ¿Y el nene que llora es tu hermanito? Sí. ¿Cómo fue Garten en pantallas gigantes? Estuvo bueno. ¿La recomendamos o no la recomendamos? Sí, por supuesto. Acá la gente sale llorando. ¿Te gustó la película? Es mi hijo, mi amor. Mirá, mirá. ¿Qué tal es tú? Mirá, ¿qué te puedo decir? Bueno, está medio shockeado. Recién la acabamos de ver y es fuerte. Muchos se emocionan porque tiene un final. Gracias.